Con el primer mandamiento, es decir, se mantiene la misma línea del camino, y después vino un levita, que era necesario en nuestro caso visitar Cuba para aprender cómo Cuba se prepara para el desastre. ¿Hay alguna mente por allí? Y le pedimos a Jesús para que el gobierno les falló. Por eso queremos estar mejor preparados. Y le damos las gracias a las autoridades cubanas por compartir con nosotros la riqueza de sus experiencias. Por haber compartido las acciones y luego va a responder Presidente Fidel Castro ofreció a la comunidad negra de los Estados Unidos 500 becas para que los estudiantes en el movimiento Un Millón y Más para que los estudiantes en el movimiento Un Millón y Más y luego va a responder a la comunidad de los Estados Unidos.